Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, vecinos de Jesús María. Estamos en la campaña número 24, la última del año aquí en la explanada del Campo de Marte. Como vemos, ya acá hay un pequeño amigo de cuatro patas que tiene una historia que contar, porque este perrito ha sido encontrado aquí en el distrito y va a recibir también su desparasitación. Estamos con Carlos Justi y también con la señorita que lo ha encontrado. Carlos, ¿cómo estás? Primero, explicarles rápidamente un poco el tema de la campaña. Ya, les comento, acá en la vecina, en primer lugar agradecerte por el cuidado que estás teniendo con la mascota. Nos comenta que el día de ayer ha sido encontrado la mascotita acá en las inmediaciones del parque y se han puesto en contacto con ella porque ya la han reconocido sus propietarios. Entonces, por favor, siempre solicitamos, sugerimos a los propietarios de mascotas tener el cuidado con sus canes, no confiarse en que puedan salir a espacios públicos sin supervisión porque suelen suceder estos casos. ¿Y de dónde es esta mascotita, más o menos? La curiosidad es que, miren, esta mascotita, sus propietarios lo han reconocido de PRO, al distrito de Puente Piedra. Entonces, consideren, miren, la migración que ha hecho esta mascota, la distancia. Entonces, a veces no se sorprendan. También hemos visto casos, pues, de perros extraviados desde otros distritos como el Agustín o Surco. Entonces, mucho, mucho cuidado con sus mascotitos. Más aún en estas fiestas que vienen, yo sé que el sonido, el ruido de que puedan tener algunos productos pirotécnicos, puedan alterar su tranquilidad y desorientarlos en la ubicación de su casa. Mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces, a esta mascota se le va a hacer lo que es la desparasitación. Sí, se le va a hacer la desparasitación, se le ha hecho una breve consulta, porque se está observando algunas lesiones características de ciertas enfermedades y ya se les... ¿Como cuáles? Por ejemplo, si nos puedes mostrar un poquito, que hemos visto ahí que tiene algunas lesiones en la piel, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Lo que pasa con la mascotita es que hay algunas lesiones, pues, en las puntas de las orejas, en las partes distales de las patitas, que ya nos podrían orientar a que pueda presentar un problema, pues, de sarda. Ya, entonces, considerando el tiempo que está perdido, la distancia en que se ha desplazado, pues, sí son antecedentes para pensar de que podría ser esta enfermedad, pero sí hay un tratamiento que se le pueda. Ok, muy bien, Carlitos, muchísimas gracias. Tú sabes que hasta las 12 del día vamos a conversar con la vecina. ¿Cómo lo encontraste? Ah, ya, bueno, yo tengo tres perritos adoptados también, y, bueno, en su salida nocturna, a eso de las 12 de la noche, en el parque al frente de mi casa en Máximo Abril, es que lo saqué y me encontré con este perrito, lo cual habían dos personas en la banca comiendo, y les pregunto si es de ellos, ¿no? Y me dicen que no. Entonces, observándolo bien al perrito, me di cuenta de las condiciones en las que estaba, ¿no? Y que claramente necesitaba ayuda. Entonces decidí darle resguardo, metí a mis perritos, salí este, justo tengo siempre una soga cuando me encuentro a perritos, ¿no? Para darles resguardo, los publico en grupos, ¿no? Hasta ver qué se puede hacer, qué solución se le puede dar. ¿Y el contacto así con eso? Sí, justamente lo publiqué en el grupo de Mascotas Jesús María, para lo cual hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Y en el grupo de WhatsApp, entre los participantes, hubo una señorita que encontró la publicación que a este perrito se le está buscando desde hace un mes, se perdió en el Pro, y gracias a Dios, justo del día de hoy, ¿no? A las 8 de la mañana, hace 6 horas, de nuevo hubo una publicación donde el dueño lo sigue buscando, a pesar del tiempo, ¿no? Que se ha perdido alrededor de un mes, lo sigue buscando, o sea, no se han dado por vencidos. Entonces nos estamos comunicando con ellos para que puedan venir al encuentro. ¿Tu nombre, por favor? Grecia. Grecia. Taipe. Bien, muchísimas gracias Grecia, y también por ese noble gesto de haber rescatado este perrito que viene desde Pro. Bueno, continúan entonces, se les va a hacer ya la desparasitación a este amigo, ya vemos que hay también una señora con sus dos animalitos, un amigo con su cachorro también, que han venido para la desparasitación. Van a haber más novedades, ¿no? Vamos a hablar un poco también con Carlos nuevamente. Carlitos, haznos un breve resumen, por favor, de lo que han sido estas 24 campañas aquí en el distrito y qué se viene para el 2024. Ah, bueno, este, bueno, ante todo, antes que me olvide, que todos los vecinos tengan un buen año, un próspero 2024. También agradecer a la gestión del alcalde, que nos ha permitido continuar con estas campañas veterinarias, las cuales van a seguir continuando y se vienen, pues, más sorpresas, ¿no? Vamos a tratar de gestionar ya vacunaciones más consolidadas para el próximo año, premios para las mascotas que estén registradas, para también motivar así la tenencia responsable de mascotas. Y, bueno, otras sorpresas que también van a venir durante los próximos meses. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, continuamos, lo dejamos a Carlos continuar con su trabajo en esta campaña, última campaña del año, la número 24 aquí, que se realiza en la explanada del Campo de Marte.